Con pancartas en mano y mensajes para los diputados, los miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen MOVIR solicitaron la pronta liberación de sus familiares capturados arbitrariamente durante la imposición del régimen de excepción en El Salvador. La Asamblea Legislativa fue asegurada con barricadas y elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo tras la formación de un plantón de manifestantes frente al Palacio Legislativo. Ante la falta de información sobre los capturados, el movimiento exige al gobierno que se establezcan oficinas de información en cada una de las bartolinas o penales donde sean llevadas las personas, ya que aseguran que viven en constante desesperación por saber de sus familiares. El gobierno de Nayib Bukele pagó más de 2 millones de dólares a la empresa IVN Industrias Militares para la adquisición de 10 vehículos blindados que el Ministerio de la Defensa puede ocupar en tareas de seguridad pública. De acuerdo con las autoridades, la compra de los vehículos es una necesidad básica e indispensable para continuar con el apoyo de la Policía Nacional Civil y que equipar a la Fuerza Armada garantiza la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Los vehículos militares fueron presentados el 29 de marzo de este año, dos días después que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción. El Gabinete de Seguridad solicitó a la Asamblea Legislativa una quinta prórroga del régimen de excepción por 30 días más. La moción fue aprobada en la sesión plenaria de este martes. Según el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, son casi 50.000 supuestos pandilleros capturados desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo del 2022 hasta la fecha. En ese periodo, unas 69 personas han fallecido estando detenidas, de las que el gobierno de Bukele no ha oficializado una cifra, pero afirmó a la ONU que se están investigando los casos. La falla informática que persistía en los hospitales médico quirúrgico en general se ha logrado solucionar en un 90%. Así lo informó el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetresis. Además, el sindicato informó que los usuarios del Seguro Social ya pueden programar citas y otros trámites, y que por el momento las únicas operaciones que no han podido restablecerse se están ejecutando de forma manual.